Me pregunto, ¿y quién te dio los consejos? ¿Eh? ¿Aún? ¿Y meditas qué? ¿Una hora diaria? Siempre que me levanto. ¿Siempre me te levanto? Sí, en la mañana y en la noche antes de dormir. A ver, entonces, a partir de ahora me voy a levantar, me voy a meter en una colina con hielo, poner a meditar. Consejos del canelo. Le va a ayudar muchísimo. ¿Qué más? ¿Desearle lo mejor? Muchas gracias. Gracias por venir, de verdad. Le va a ir muy bien y ahí es lo que podamos apoyar y también estamos disponibles. No, y me quedo con el consejo. Sí, gracias. En su mente que me gusta mucho invertir en México y los negocios de México y ojalá. Sí, ya nos... Primero lo primero. Primero lo primero. Totalmente. Le deseo lo mejor. Yo sé que va a ganar. Gracias. Gracias. Otario. Gracias. Gracias.